¿Cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. La presidenta Dina Boluarte arremetió eufóricamente contra los que están organizando la denominada tercera toma de Lima. ¿Cuántas muertes más quieren? Manifestó, además de recordar que su gobierno no es culpable de ninguna muerte. Agregó que los que buscaban su renuncia siguen creando zozobra, violencia, caos, crisis, incluso viajan a Europa para hablar mal del Perú. Eso debe ser considerado traición a la patria. En seis meses que estamos de gobierno, como acabo de decirle a las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en esas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llevar? Y están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? ¿Quién financia el viaje de esas personas que a ciencia cierta en el Perú no se les conoce trabajo fijo o trabajo a simple vista? ¿Quién financia ese viaje para que se caminen por toda Europa hablando mal del Perú? ¿Y acaso por qué no van y dicen que este gobierno de Dina Boluarte con los ministros estamos trabajando, nos podemos equivocar, somos personas, pero estamos trabajando sin robarle al pueblo? ¿Por qué no dicen eso allá afuera en vez de estar mintiendo de que somos un gobierno cívico-militar? ¿De dónde sacan esas ideas? Ya quisieran ellos que sea así, no les vamos a dar el gusto, somos un gobierno democrático, respetuoso de las instituciones que respetan nuestra constitución y acá vamos a trabajar por el pueblo. Tenemos y sí reconocemos, seguramente han habido errores en la tensión articulada de cómo enfrentamos al dengue, porque en ese trabajo articulado es sacar los desperdicios de las casas, de las calles, y ahí están las autoridades locales, tener de repente los recursos humanos para nuestros centros médicos, la fumigación a través de manera sectorizada y articulada. Es todo un trabajo. Si hay que mejorar esto, tenemos que mejorar. Y qué bueno que estemos aquí en la frontera, porque estamos mirando a ciencia cierta cuál ha sido el abandono de esta zona de la frontera. Por eso reitero, nosotros estamos acá seis meses, casi tres meses en querer apagar el incendio y tres meses en que estamos queriendo recuperar y reactivar la economía del país, que es la única manera que podamos buscar el desarrollo de nuestra patria, dando trabajo a las familias. Y ellas con ese trabajo van a poder mejor alimentarse, van a poder mejor vestirse, van a poder mejor mandar a sus hijos al colegio. Es decir, todos tenemos que apuntar a que el Perú se desarrolle, incluida la prensa. A ustedes les agradezco por estar acá, pero llevemos noticias objetivas, llevemos noticias que ayuden a que nos miren a un Perú que está saliendo de las cenizas como el ave fénix y quiere volar con sus alas frondosas como un país desarrollado. La presidenta Dina Boluarte mencionó que el Perú está saliendo de las cenizas como el ave fénix. Todo ello ocurrió en una actividad oficial denominada Encuentro Bilateral con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, y suscripción de la Declaración Conjunta Presidencial Latina Macará.